Empezamos el 2024 cargado de competiciones, de objetivos y de ilusiones. La participación de Nacho en los Juegos Olímpicos de París en la clase IQ Foil será el primer regatista del Clonético de la Rápida que participa en unos Juegos Olímpicos. Realizaremos primero la Copa de España de Tecno y IQ Foil en marzo y después será la previa, es decir, nuestro entrenamiento logístico, tanto en tierra como en el agua, para el Campeonato del Mundo. Es el primer mundial que realizará el Clonético de la Rápida. Nosotros calculamos un total de 400 regatistas de 31 países diferentes. El hecho de organizar un campeonato tan importante como un campeonato del mundo implica al club que todas las secciones, tanto de oficina, marinería y vela, se junten y hagan un gran equipo para poder llevar a cabo este campeonato. Seguimos con la actividad social de pesca y todas las actividades de crucero. Un total de 21 regatas, contando sabatinas, circuito solitario, circuito A2 y las regatas tradicionales de nuestro club. Esto implica una actividad logística bestial, más todas las regatas locales de vela ligera que se realizan en la isla. Es un esfuerzo para nosotros que lo asumimos con mucha ilusión y con muchas ganas. Gracias por ver el video.